Este jueves 27 de abril estaremos enalteciendo la niñez albanense. Acompáñanos en este recorrido deportivo rodando por tus sueños. Trae tu bicicleta, tus patines, tu patineta y tu actitud deportiva. Te esperamos a las 2 de la tarde en nuestro punto de encuentro. Este será nuestro punto de partida. Y aquí daremos inicio a la diversión. Estas actividades están destinadas a nuestros niños y niños.